Cerramos este duelo con la historia de los hermanos Álvarez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Felipe y tengo 18 años. Y yo soy Edwin y tengo 17 años. Nosotros somos hermanos, somos originarios de Linares, Nuevo León, México. Y pues tenemos dos años viviendo en Dallas, Texas. Trabajamos todos en familia en un parque botánico. Mi mamá es ayudante de chef y mi papá también. Yo trabajo haciendo las bebidas y yo trabajo de runner. Nuestro papá nos empezó a inculcar toda esa onda de la música, nos empezó a enseñar los instrumentos, porque él tenía un grupo en México. La primera vez nos sentimos muy nerviosos. Y pues estamos muy contentos porque pudimos cantar una canción con Edwin Cass. Y eso para mí pues ya es mucho. Pero nuestro pase semifinal no lo tenemos que ganar. Y pues esto es lo que nosotros queremos y lo que queremos vivir. Por eso tenemos que seguir adelante. Los hermanos Álvarez. Qué bien, se ven guapos, presentables, perrones, con esa tejanona. No son nada de mi compa Julián Álvarez de casualidad. Pues nada, pero traemos el apellido. Ah, no, está bien, está bien. Oye, ¿y cómo que ando viendo yo ahí algo? A mí yo también, como que quiero creer que... ¿Cómo que...? Trajeron un regalito de casa. ¿Cómo que yo dije, hay algo ahí que está sonando con el plástico? Pero eso... Uy, viejón. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a traer de Linares. No, hombre, compa, gracias, viejo. Íale. Con lo que me gusta. Gracias. Maestro. Este jamoncillito así es la que... La guadalupana. Chiclo Gloria. Un pay de Gloria de Linares. Chiclo Gloria. ¿Y es como chicle o es Gloria Gloria? Es como leche quemada. Chicloso. Sí, es como jaboncillo, pues, como, ¿no? No, eso es también... También perro, ¿eh? Ya la bruce. Ay, caramba. Oye, te va a dar diabetes. Se me hace que esta participación va a estar interesante, muchachos, la verdad. ¿Cuál van a echarse esta noche, muchachos? Vamos a cantar la canción que se llama... Tienes usted ahí. Ay, amo. Los consejos que nos dio el compa y yo. ¿Tienen talento? Mucho talento. Mucho talento. Venga, che. Y dicen que yo fui su amante y que la adoré. Que le suplique que no se fuera de mi lado. Y que le mandaba rosas de mesenme. Que lamenta mucho usted el haberme dejado. Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo. ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Muchas gracias. Y arriba el Norti. Felicidades, muchachos. Gracias. Me gusta cómo ejecutan sus instrumentos. Muchas gracias. Aparte, defendiendo la tierra norteña con orgullo. Muy bien hecho. La verdad los felicito y les auguro mucho éxito Así que con todo, ánimo Muy bien Hermanos Llegó la hora de votar y decidir Quien avanza a la semifinal Que pasen por favor Los hermanos Nevares Felicidades a los cuatro muchachos Han hecho un gran trabajo Vamos a comenzar con el voto De Joss Favela Voy a ser muy honesto, Grupo Estilo NG A mi me pareció que la vez pasada Fueron más certeros en la afinación Y más certeros en el rollo Y ahora los muchachos Álvarez Los hermanos Álvarez Para mi mostran un crecimiento la vez pasada Claro que hay cosas que seguir afinando Pero sentí que avanzaron más Y por esa razón así justamente y muy preciso La respuesta es que tengo que irme con los hermanos Álvarez Primer punto para los hermanos Álvarez Muy bien Vamos con Carolina Ross Híjole Yo en esta ocasión tengo una debilidad Por quienes tocan un instrumento Eso requiere doble reto Y el día de hoy yo sí siento que se rifaron mucho más ustedes con su rola Hicieron una muy linda transformación Y por otro lado siento que a ustedes les va a ir muy bien O sea Pero veo su proyecto todavía más concreto Entonces Le voy por los hermanos Álvarez Segundo punto para los hermanos Álvarez Muy bien Compa Pepe Estaba bien a gusto Com y comen Lo interrumpiste A punto de comer mi segunda gloria Es muy complicado Yo lo veo Porque por ejemplo Lo que montaron hoy Estilo NG Pues está muy de moda Le pides una canción A Josh Favela O a Edén O no sé Los compositores que hoy están siendo muy aceptados Y muy aceptados Y pues de volada O sea Es una onda muy digerible Mis compas acá Si llegan a colar una rola Se van mucho más alto Porque hay muy pocas cosas Muy pocos proyectos similares Yo hablo desde el punto de vista comercial específicamente Que está bien perro Ajá Entonces Creo que te faltan varios más de votar Y para equilibrar la cosa Nada más por eso Huevos Uno para el estilo NG Dos para los hermanos Álvarez Oh my God Qué interesante se pone esto Yuridia ¿Quién iba a pensar que el Yaki iba a definir esto? ¿Eh? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién? Porque yo no me considero en estos momentos acta ¿Verdad? Para yo decidir eso Precisamente por eso mi voto es Para los hermanos ¡Nada, Guadalajara! ¡Empate abrumador! Así es Lo define el Yaki Yo no toco ningún instrumento Y obviamente Admiro muchísimo a los que ejecutan un instrumento Así como también Admiro mucho Quienes manejan las voces Como lo hacen ustedes De la misma forma Los muchachos de estilo NG Realmente hay mucho talento Como lo comentaron todos mis compañeros Pero también en esta ocasión Mi voto sin duda Es para los hermanos Álvarez Muchas gracias Los hermanos Álvarez Están en la semifinal Felicidades estilo NG Muchas gracias Nos despedimos con un fuerte aplauso Y gracias por haber participado muchachos ¿Cómo se sienten muchachos? Muy nerviosos la neta Ya se me va a quedar el pelo ahorita ¿Qué se siente pasar a semifinal? Pues una alegría muy grande Es algo que es lo que vinimos a hacer Vinimos a la final Y esperemos seguir adelante Muy bien Pasen con sus compañeros muchachos Están en semifinal ¡Gracias!